Otro de los temas que hemos tratado el alcalde y yo es el nuevo aparcamiento de Hospital Universitario de Badajoz con su conexión con la Avenida del Baja a su paso por la Universidad de Extremadura. De nuevo nos encontramos que no se había dado ninguna respuesta desde la Junta de Extremadura en más de dos años que llevan gestionando una solución desde el Ayuntamiento y la Universidad con ellos y llegamos a darle una solución de nuevo en la medida de lo posible en corto plazo para que el nuevo aparcamiento de Hospital Universitario de Badajoz tenga su acceso a la Avenida de Elbas. Llevamos dos años intentando poner encima de la mesa las dificultades que se iban a producir como consecuencia del traslado del aparcamiento. Han pasado dos rectores por la Universidad de Extremadura y ahora, el otro día, a mí me sorprendía mucho el señor Véjeles cuando decía que lo más urgente y lo más importante era la conexión. Ya se podía haber aplicado el cuento hace dos años cuando empezamos a decirle que lo más importante era la conexión. No estamos hablando con la Junta de Extremadura. Es una zona, un vial que no pertenece al Ayuntamiento pero que una vez que se abra el aparcamiento y se realicen las obras de conexión pasará a formar parte de la República Municipal y a partir de ahí nosotros lo que les hemos dado es información sobre la situación en la que se encuentra, tanto en sentido de cuánto costaría esa obra de conexión y la movilidad. Todo el Consejo de Gobierno ya conoce cuáles son esas inversiones necesarias y a partir de ahí tener claro que una vez que se abra el aparcamiento y hasta que no se solucione la conexión pues seguramente y por desgracia durante un tiempo vamos a provocar alguna molestia a los usuarios, a los estudiantes y trabajadores de la Universidad de Extremadura porque tendrán que acceder a través del campo. Pero bueno, esto como todo es cuestión de voluntad política, de empeño y de dotación presupuestaria que parte de la voluntad política y en este sentido la Junta de Extremadura ya está trabajando para dotar los medios económicos suficientes para hacer esa conexión y darle una solución al hospital de referencia de la región que es el Hospital Universitario Badajoz. Así que en ese sentido, muy contentos, nos damos otra predisposición y sobre todo las ganas de intentar vía presupuestaria hacer la obra y hacerla cuanto antes y a partir de ahí nosotros habilitaremos todos los mecanismos de ordenación del tráfico necesario para que a través del campus, en caso de ser necesario, se pueda acceder y salir a ese nuevo aparcamiento que va a empezar a entrar en funcionamiento en el Hospital Universitario.